Hola, hola. Amigos, en las últimas horas Italia está pasando por unos terribles acontecimientos. Justamente se está reportando un increíble enjambre sísmico que se está desarrollando cerca del volcán Campi Flegrei. Y se ha sentido el sismo más fuerte de los últimos 40 años. Pero, ¿qué está sucediendo exactamente? Tal como las autoridades y los sismólogos han indicado. Un sismo moderado de magnitud 4.4 sacudió el supervolcán de Italia, Campi Flegrei. Esto ha ocurrido el lunes 20 de mayo por la noche, causando daños leves en la ciudad de Pozzuoli. Varios sismos fueron percibidos en las comunidades cercanas al volcán, entre ellos este sismo mencionado de 4.4. En algunos videos se muestra el momento después del sismo más fuerte hasta el momento desde un supermercado de Pozzuoli, donde también se sintió con fuerza. Son al menos 8 sismos que han sacudido cerca de este volcán en la ciudad de Nápoles, al sur de Italia. Tres de estos sismos se han sentido con fuerza en las comunidades cercanas al volcán, y los epicentros se han localizado nada más a una profundidad de 5 kilómetros, lo que lo hace demasiado superficial, por lo que los sismos se sienten con mucha más fuerza e intensidad de lo que aparentan los números. El sismo más fuerte ocurrió alrededor de las 8 de la noche, precedido por un sismo de 3.5 una hora antes. Las autoridades revelaron que son 1.252 sismos que ocurrieron en este lugar nada más en el mes de abril, la mayoría de estos sismos inferiores a un grado. Pero se reporta que la gente local entró en pánico después de estos sismos, y se rompieron algunas rejas. Algunos están intentando salir de la zona sísmica ya que se están reportando múltiples sismos en las últimas horas, donde hasta el momento solo hay leves daños, y no ha pasado a mayores. Las autoridades han indicado que posiblemente las escuelas no abran el martes 21 de mayo. Algunas otras personas están saliendo a las calles por temor a sismos más fuertes, ya que aunque para otros países 4.4 parezca un sismo tan leve, estas personas en Italia se lo toman muy en serio debido a la profundidad sísmica, que es de 5 kilómetros. Esta información aún se mantiene en desarrollo, pero suscríbete para mantenerte al tanto. Gracias por vernos.